Este señor, que tiene 33 años, baila con el paso de un robot sin pilas. ¿Cómo? Sin pilas, sin pilas no se mueve. Si un robot no tiene pilas, no baila, no se mueve. Hoy va a ser un breakdance robotizado. 30 segundos de fama para el amigo Marcelo Fernández, comenzando ya. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias Madre Cielo Fernández! ¡Te apanaron un paso! ¡Te apanaron un paso! Pero si lo hizo bien, perdón. Registro de la propiedad intelectual. ¡Excelente lo hizo el tipo! ¡Vamos, bombero! A ver, pará, pará, 30 segundos. ¿Sin pilas o sin pilas? No, momento, momento, momento. Pará, pará, pará. Sin pilas, eh. Sin pilas. Sin pilas. ¿Es distinto sin pilas? También hay movimiento. 30 segundos de fama, comenzando ya. ¡Gracias! ¡Genio! ¡Pajarito, pajarito! Se puso la pila Pero tiene la pila Pero tiene pila